El pasado 15 de enero se llevó a cabo una reunión entre diputados y senadores en la Cámara de Diputados para analizar la situación que se vive en diversos estados del país, luego de que el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el plan para detener el robo de hidrocarburos en territorio nacional. Durante el encuentro, el senador Félix Salgado Macedonio habló ante el Pleno y expuso su opinión por la estrategia que implementó AMLO para frenar el huachicoleo en los ductos de petróleos mexicanos Pemex. Salgado Macedonio comentó que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y del Partido Acción Nacional, PAN, se molestaron porque los funcionarios del gobierno federal no llegaron a la Junta para explicar los avances del combate contra el huachicoleo. Además, Salgado Macedonio apuntó que las administraciones pasadas tanto a nivel estatal, municipal y federal sabían del robo a Pemex pero no hicieron nada para enfrentar la problemática. El senador indicó que López Obrador es el único que habla claro sobre la situación que se suscita en la nación, ya que en el pasado los legisladores del PRIAN se beneficiaban por el robo de hidrocarburos y por esa razón el delito proliferó. El desabasto de combustible ha generado diversas reacciones en la sociedad por un lado, hay ciudadanos y legisladores que aprueban la estrategia que se aplica para detener el huachicoleo, por el otro, quienes argumentan que el procedimiento no fue el adecuado por las molestias que ha causado a la población. Con información de YouTube y el universal foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.